Rosa Elena Pérez de la Cruz Un escrito de Jorge Tena Reyes Disipado el efecto emocional ocasionado por la infausta noticia de la muerte de la doctora Rosa Elena Pérez de la Cruz justo es recordar, aunque sea a través de la magia de la palabra escrita a una dominicana excepcional no solo por su alta estatura intelectual sino también por su inmensa calidad humana de esta fuimos inmensamente beneficiados porque Rosa Elena fue para mí una especie de agente bibliográfico en México como yo lo fui para ella en nuestro país nació Rosa Elena Pérez de la Cruz en el municipio de Yamasá el 28 de agosto de 1949 fueron sus progenitores el señor Evaristo Pérez y doña Luz en Elisa de la Cruz padres de una numerosa familia ejemplo de moral y de unidad valores que Rosa Elena tuvo presentes en todos los actos de su vida su educación básica la obtuvo en el lugar de su nacimiento luego regresó a la escuela normal Félix Evaristo Mejía donde se graduó de maestra normal en 1969 la comunidad de Yamasá históricamente influenciada por los mejores ejemplos de la religión cristiana realidad esta que acentuada por los lineamientos espirituales de la Santa de Ávila Teresa de Ahumada y Cepeda la andariega de Dios como la identifica su biógrafo Marcel Ancler marcaron la vida de la futura filósofa y maestra es posible que en ese camino abierto a la meditación y a la contemplación trascendente de la vida humana Rosa Elena se identificara desde temprana edad con la historia de la filosofía entendida esta como amor a la sabiduría según su clásica definición y a la que entregó posteriormente con toda su capacidad interpretativa hasta lograr el dominio de sus múltiples peculiaridades conceptuales como resultado de su formación docente Rosa Elena se desempeñó como profesora de la escuela normal Emilio Prudón de la ciudad de Santiago labor que compartía con la atención a grupos a grupos de niños de la parroquia de la Altagracia en esta formó un coro para el que compuso canciones y deleitaba a su infantil auditorio tocando la guitarra instrumento que manejaba con gran habilidad al decir de quienes tuvieron la oportunidad de escucharla cuando Rosa Elena llegó a México por primera vez en busca de nuevos horizontes culturales y académicos llevaba consigo los elementos distintivos de nuestra cultura secular en clave primario de la acción hispánica en el nuevo mundo esto le permitió además asimilar con facilidad las nuevas oportunidades que se le ofrecían en el campo del saber esta realidad histórica la destaca el licenciado Alejandro Arbelo en un sentido artículo publicado unos días después de la inesperada muerte de Rosa Elena su vida dice estuvo orientada más que a la búsqueda de la gloria pasajera a esculpir su morada interior y a dejar saber a México su patria de adopción cuánta grandeza olvidada del mundo hispanoamericano quedó prendida en este doblón de América que hoy lleva el nombre de República Dominicana sería imperdonable desconocer que así como México se convirtió en patria de adopción de Pedro Enrique Sureña Rosa Elena encontró en este país las oportunidades para satisfacer sus ansias de saber contando para ello con profesores de la estatura profesional del doctor Leopoldo Sea y la maestra Carmen Rovira quienes heredaron la experiencia del circunstancialismo orteguiano que se asentó con la doctora María Zambrano así como el análisis de la historia de las ideas que surgieron de la década en la cátedra del venerable José Gómez para formar en México una escuela filosófica con sello propio donde no ha faltado tampoco la impronta del maestro Eduardo Nidal en esa fragua de excelencia académica pudo la maestra dominicana valorar los temas esenciales del quehacer filosófico hasta obtener en 1978 el título de licenciada en filosofía en la Universidad Autónoma de México así como una maestría en enseñanza superior en la Universidad de la Salle de la lectura de su nutrido currículo se colige que su empeño por superarse profesionalmente fue una tarea sin tregua pues entre la UNAM y la Universidad de la Salle realizó más de una veintena de cursos de didáctica universitaria metodología de la investigación didáctica de las humanidades didáctica de la filosofía práctica docente en filosofía planes y programas de estudios la pedagogía como ciencia tecnológica entre otros no es de extrañar pues que por su dedicación al estudio y a la docencia la UNAM y la Salle le otorgaran entre 1980 y 1990 y 1990 cinco distinciones académicas con categoría de mención honorífica en el área de su especialidad perteneció a la Asociación Filosófica de México al Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía y desde 1977 hasta su muerte impartió docencia en la Universidad Autónoma de México y en la Universidad de la Salle antes había elaborado como docente en la Universidad Católica Madre y Maestra de Nuestro País donde dictó los cursos Introducción a la Filosofía y Ética Profesional entre 1977 y 1991 impartió diez cursos para la formación de profesores al tiempo que dirigía varias tesis de postgrado acerca de la enseñanza de la historia a nivel superior el concepto de arte en los filósofos del siglo XX Antonio Caso y Samuel Ramos pero su labor docente más destacada tanto en la UNAM como en la Universidad de la Salle desde 1979 en la formación de profesores en este periodo fue notable su productividad en el desempeño académico al tiempo que publica artículos y ensayos en revistas especializadas e intervenía en coloquios en seminarios y en congresos realizados tanto en México como en en el exterior en cada una de estas actividades los temas de su interés fueron la filosofía la sociología y la antropología cultural sirvan de ejemplos la libertad radical de J.P. Sartre filosofía hombre y educación una aproximación a nuestra realidad el personalismo una respuesta a la problemática educativa actual las categorías hombre libertad en el pensamiento sartriano Fari Pedro de Córdoba el sueño hispanoamericano de Pedro Enrique Sureña un reto ante la crisis hoy hostos y el positivismo en Santo Domingo la antropología existencial de J.P. Sartre a Sánchez Valverde la crítica de Pedro Enrique Sureña al positivismo cantiano concepción del hombre en la obra de Pedro Enrique Sureña Pedro Enrique Sureña fue un tema recurrente en la producción de la doctora Rosalena Pérez de la Cruz por él sintió gran admiración y respeto en esa línea de pensamiento debo recordar la ponencia presentada en 1996 en nuestro país con el título La función de la utopía en América hispánica según Pedro Enrique Sureña en el homenaje organizado por nosotros en ocasión del cincuentenario de la muerte del insigne humanista además de sus afanes filosóficos también Rosa Helena incursionó en algunos aspectos de la historia dominicana ejemplo relación de España Santo Domingo en el siglo 19 1998 la condición social de la mujer negra esclava en la española una visión intelectual la condición social de los negros en la española no ha de extrañar no ha de extrañar que Rosa Helena como filósofa se sintiera atraída por la antropología cultural o filosófica ya que el tema del hombre ha sido y es preocupación filosófica permanente todo filósofo tiene que enfrentarse con él en uno u otro momento de su vida valgan los ejemplos de Wilhelm Diltay hombre inmundo en los siglos 16 y 17 y Xavier Subiri sobre el hombre lo que si debe extrañar es que sea la compleja personalidad del autor de la náusea tenía preferente en sus meditaciones acerca del existencialismo en una de sus frecuentes visitas a este su país natal y mientras comentábamos la obra Triángulos amorosos de Barbosa Foster Michelle Foster y Leta Haddad donde se pueden leer expresiones como esta de Simone de Boabour el matrimonio encuentra su satisfacción natural en el adulterio le pregunté las razones de su interés por la obra de un existencialista como Sartre corriente filosófica con la que guardaba al parecer visible distancia ella ella me respondió con una frase que luego descubrí que era del propio Sartre al enjuiciar favorablemente a Gustave Flower porque es porque es lo contrario de lo que soy yo parece que ella ya había leído la compilación de Juan José Cebrelli Sartre por Sartre Tengo la impresión que el pensamiento filosófico de la doctora Rosa Helena Pérez de la Cruz se enmarca dentro de un agudo eclecticismo al margen de los teísmos heterodoxos que se inscriben en la historia de la filosofía pues al mismo tiempo como ya dijimos supo privilegiar en lúcidas páginas la antropología filosófica y cultural en esa línea de pensamiento vemos además de los ya citados artículos acerca de Sartre el que le dedica a Pedro Enríquez con el título Concepción del Hombre en la obra de Pedro Enríquez Sureña presentado en su intervención en el proyecto internacional sobre el pensamiento latinoamericano del siglo XX ante la comunidad humana en esta síntesis acerca de la trayectoria académica e intelectual de la doctora Rosa Helena Pérez de la Cruz es preciso destacar su tesis para optar por el grado de doctora en filosofía y letras en la Universidad Autónoma de México la que tituló Historia de las Ideas Filosóficas en Santo Domingo durante el siglo XVIII surgimiento de la modernidad dominicana dirigida por el doctor Leopoldo Sea y de la que fuimos también asesores por honrosa disposición de la UNAM el referido trabajo está dividido en dos partes una reseña bibliográfica y un apéndice la autora analiza de manera destacada las ideas filosóficas en Santo Domingo así como también la obra de Antonio Sánchez Valverde y de Andrés López Medrano autor de la primera lógica publicada en nuestro país afirma con clara visión conceptual que Antonio Sánchez Valverde y Andrés López Medrano son decididamente modernos y en el campo de la filosofía en Santo Domingo son nuestros ilustrados esta tesis no solo enriquece la bibliografía filosófica dominicana sino que además perfila a una investigadora a la que el estudio de las ideas en nuestro país habría tenido que agradecerle muchos frutos de no haberse interpuesto la fatal imprudencia de un conductor que deja huérfana en su mejor momento esta deseada aspiración es posible es posible que el autor de esta desgracia no se vea obligado a enfrentar la justicia por las circunstancias como se produjo el fatal suceso pero su conciencia lo acusará siempre empeñada en mantenerse ligada a sus raíces Rosa Elena emprendió otro proyecto de investigación en acerca del pensamiento ético de Andrés Abelino trata de identificar no sólo el pensamiento en esa dirección del sabio maestro sino que extiende su pesquisa a la existencia de la filosofía moral en nuestro país incluyendo el comportamiento de los intelectuales ante la dictadura de Trujillo hace alusión a la encuesta patrocinada en 1956 por el diario El Caribe con la finalidad de conocer la opinión de los encuestados acerca de la influencia de hostos en la cultura dominicana y en la que el profesor Abelino también emitió su parecer quizás uno de los más adversos al hostosianismo Rosa Elena resume en forma un poco arriesgada las contribuciones de Abelino al debate sobre los valores éticos como sigue la principal a mi entender los problemas sobre la ética y en especial sobre los valores generando controversias con grandes exponentes tales como Kant Schiller y N. Hartman conviene convierte en problema antinómico como lo denomina lo que ya por la fuerza de la costumbre lógicamente damos por sentado el método es siempre la argumentación y la reflexión filosófica unas veces reduce al absurdo otras desentraña dogmatismos ocultos cierro comillas intuye igualmente en su aguda percepción filosófica que en sentido estricto Abelino no llega a una conclusión ni ha sido su propósito ya que la filosofía de lo ético es para él una obra inquisidora que indaga o desentraña muchos incisos de la axiología como disciplina filosófica y moral cierro comillas los que tuvimos el privilegio de ser alumnos de un maestro del talento intelectual y científico de Andrés Abelino aprendimos que su pensamiento filosófico tenía como base dialéctica la antinomia como se consigna en su valiosa bibliografía el problema antinómico en la fundamentación de una lógica pura 1951 el problema antinómico de la existencia o no existencia de hechos morales actas del primer congreso nacional de filosofía Mendoza Argentina 1949 los problemas antinómicos del existencialismo kierkegardiano en filosofía y letras revista de la facultad de filosofía y letras de la universidad nacional autónoma de méxico 53 53 54 enero a junio 1954 la obra de Roselena el pensamiento ético y andrés abelino de las que nos facilitó una copia el profesor y filósofo licenciado julio minaya se publicó con los prestigiosos sellos editoriales del instituto panamericano de geografía e historia y la universidad nacional de méxico la autora se dedica a sus padres y la autora se la dedica a sus padres y hermanos la doctora pérez de la cruz mantuvo una activa relación con los directivos de la escuela de filosofía de la universidad autónoma de santo domingo y en efecto participó como disertante invitada en el primero y en el segundo congreso de filosofía organizados ambos por esa institución académica en 1999 y en el mil y en el 2004 respectivamente en la primera ocasión disertó sobre antonio sánchez valverde desarrolló el tema la tarea de la filosofía en el contexto de la hermenéutica intercultural en cada una de sus intervenciones puso de manifiesto su sólida formación filosófica así como también un amplio dominio de los temas abordados por ella rosa elena formó parte del equipo de investigación dirigido por la doctora maría del carmen rovira gaspar independientemente de su labor docente en la universidad nacional autónoma de méxico su nombre aparece en este selecto grupo dirigido por la activa discípula de jose gas fruto de esta labor se han publicado varios tomos dedicados a la evolución del pensamiento filosófico en méxico entre ellos una aproximación a la historia de las ideas filosóficas en méxico siglo 19 y principios del siglo 20 1997 en el que aparecen los siguientes artículos con la firma de la doctora roselena pérez de la cruz rafael obligado agustín de la rosa jesús ceballos dos amantes jose vasconcelos y vicente lombardo toledano fruto del mismo proceso de investigación dirigido por la maestra rovira poseo dos tomos acerca del pensamiento filosófico mexicano del siglo 19 y primeros y primeros años del 20 así como también bibliografía mexicana filosófica y polémica primera mitad del siglo 11 1993 en los que también aparece el nombre de rosa elena entre los compiladores lo cual es una muestra evidente del sitial alcanzado por esta dominicana gracias a una vida dedicada al estudio y a la investigación antes de concluir esta triste reseña debo reconocer que mis relaciones con la doctora rosa elena pérez de la cruz se intensificaron por tres motivos convergentes en primer lugar por su amistad con mi esposa también de llamasá por nuestro común interés por la vida y la obra de pedro enrique sureña y finalmente porque le facilité el acceso a las obras de andrés abelino que conservo en mi biblioteca su obra quedó inconclusa y su producción dispersa toca ahora a sus familiares y amigos de aquí y de allá recogerlas en volúmenes como homenaje póstuma a la ilustre profesora y filósofa que honró con su talento y dedicación el nombre de nuestro país en la prestigiosa universidad nacional autónoma de méxico como otrora lo hizo también en ese mismo centro académico el insigne humanista y maestro pedro enríquez ureña un zarpazo cruel de la vida del azar o del destino acaba de privarnos de Roselena Pérez de la Cruz una mente privilegiada una vida dedicada al estudio y a la reflexión de los temas básicos de occidente por segunda vez la imprudencia automovilística tan al uso en nuestro país peca de manera punzante e irreparable contra la filosofía la primera vez la víctima fue el también inolvidable Darío Solano en la medianía de los años ochenta de visita en nuestro país becada por su alma mater la universidad nacional autónoma de méxico se encontraba en santo domingo completando una nueva investigación acerca del decurso del pensamiento filosófico dominicano en en efecto nunca se separó de su tierra natal venía acá con frecuencia antes y después del deseo del deceso de uno de sus amores predilectos su madre sus viajes también los aprovechaba para entrar en contacto con sus colegas filósofos dominicanos durante una de sus frecuentes visitas a nuestro país a mediado de los 90 impartió un curso acerca de verdad y método de Hans George Gadamar en el que tuve la oportunidad de conocerla de esa manera la escuela de filosofía de la universidad autónoma de santo domingo quedó integrada a los desplazamientos del pensamiento hermenéutico contemporáneo desde entonces nació entre nosotros una amistad en la que ella puso siempre la condescendencia y quien esto escribe la admiración quienes la tratamos de cerca llevaremos por mucho tiempo la muerte en el alma Rosa Helena ida a destiempo en la plenitud de su producción intelectual enlutece a las letras y a la república de las ideas de nuestro país si a la familia también a sus amigos del alma cabe acompañarles en el desenvolvimiento de su pena era nuestra hija nuestra hermana y nuestra madre adoptiva desde su natal porte de mujer de pensamiento sabía dejarse querer atrás han quedado por si testimonios fuese preciso los destacados investigadores y pensadores norberto soto y miguel apimentel los filósofos rafael morla jorge tenas reyes decano jorge tenas reyes rafael morla decano de la facultad de humanidades de la uaz julio minaya presidente de la asociación dominicana de filósofos y el poeta narrador y ensayista juanfredi armando director general del plan quinquenal de promoción del libro y la lectura la quisimos con el alma la sentimos como propia de ahí esta sensación de vacío esta percepción de insuficiencia que de pronto ha hecho calas en nuestra morada interior de visita en el país por enésima vez el pasado lunes 21 del mes como de costumbre Roselena salió al filo de las 6 de la mañana de la casa de una de sus hermanas en el ensanche quisqueya a caminar en dirección al parque mirador del sur en el sendero al parecer fue atropellada por un automóvil vaya paradoja oh hermanos buscando la salud encontró la muerte luego sobrevino la inútil búsqueda hasta el viernes 24 alrededor de la medianoche en que al fin aparece su cadáver en la morgue del hospital Darío Contreras punto el hospital el hospital de la muerte de la muerte Gracias.